La barandilla lineal tiene agujeros cuadrados para balaustres. Use un trozo de madera de largo suficiente para empalmar varios peldaños y determine el ángulo de la barandilla. Centre el barandal inferior entre los postes para asegurar el espacio adecuado entre los agujeros para balaustres. La distancia del poste al primer agujero para balaustre debe ser igual en ambos extremos del barandal. La distancia mínima deseada del poste al primer agujero para balaustre es de 2 y un cuarto de pulgada. Mida la distancia entre los postes y marque el barandal antes de cortar, centrando el patrón del agujero. Use el barandal inferior marcado como guía para marcar el barandal superior, alineando los agujeros para balaustres. Coloque los dos barandales junto con los agujeros para balaustres alineados y orientados hacia adentro. Use su marca y ángulo antes de terminados para marcar ambos extremos de los barandales y cortar el ángulo apropiado. Fije la sierra tronchadora en el ángulo requerido. Corte los barandales a largo medido simultáneamente para un ajuste más preciso. Marque los balaustres antes de cortar. Marque ambos extremos usando el ángulo predeterminado. Tras cortar los balaustres, estará listo para instalar los barandales. Si usa molduras cóngavas para los postes, colóquelas antes de fijar los barandales. Comenzará fijando los soportes en los barandales superior e inferior. Para el barandal inferior, centre el soporte en L a bisagrado en la cara de abajo del barandal inferior a un dieciseisavo de pulgada del extremo. Marque y perfore los agujeros. Fije el soporte en L con los tres tornillos de una pulgada provistos. Repita este proceso para el extremo opuesto. No apriete demasiado los tornillos. Siga los mismos pasos para el barandal superior. Los soportes para los barandales superior e inferior son idénticos. Con su espaciador, coloque y marque en los postes los agujeros de tornillo para soportes. Perfore los agujeros y fije el barandal en los postes con los dos tornillos de dos pulgadas provistos para cada extremo. Usar brocas grandes o extendidas y destornilladores ayudará a fijar los soportes de las escaleras en los postes. Use dos balaustres como soporte. Marque y perfore los agujeros de tornillo para los soportes alados en L para ambos lados del barandal superior. Si los soportes traslapan el agujero para balaustre, tendrá que muescar el balaustre como se ilustra. Inserte todos los balaustres y fije los soportes del barandal superior en los postes con los tornillos de dos pulgadas provistos. Encole y monte las cabezas de los postes con adhesivo de PVC tras instalar todas las secciones de la barandilla. Para información más detallada de este proceso, vea su guía de instrucciones del sistema de barandillas de PVC Veranda. Gracias por ver el video.